Y fue en el 2013 cuando en Tijuana nos caeron de repente No se me olvida cuando un segundo pasaba toda mi vida Estaba gordo el flete, grande la paja y muchas cajas con billetes Y no veía, en el momento no pensé en una salida A mí me tocó enfrente, yo filoteaba en esa vuelta, viví suerte Los fierros se oían cuando cortaba y el ruido me estremecía Dos rápidas encima, siguiendo las trocas con las que yo venía Íbamos de salida, parte del canal en sonora se quedaría En eso habla el jefe por radio, se escucha que hay que ser más trucha Ya dejen sus armas y a nadie haga nada si a mí me preguntan Un señor muy serio y muy respetado, en muchos estado De la gente fuerte, del hombre que conoce bien por el mayo En serio no me movía cuando se acerca un oficial de la Marina Me he preguntado, que si quien era y no salía ni una palabra Yo soy un estudiante, con un futuro prominente por delante Y solo decía, mientras que el jefe encontraba alguna salida Duramos un buen rato, mientras ya no la tiraban autiformados En eso bajamos, hay unas cajas con dinero y arreglamos Y gracias al jefe de aquella saña le comento yo a mi gente Y él lo diría, que arreglaríamos con toda esa gavilla Yo sigo pensando y pregunto ese día en cómo nos soltaron Palabras pesadas sonaron y al instante libre nos dejaron Bajamos la feria, la ruta indicada a la hora estimada Dicen era el mayo, un señor que tenía la última palabra Música Música